¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Eibaruno, Sporting de Gijón 3, contra todo y contra todos. Ya lo sé, el opin, ¿dónde está el pospartido del Tenerife? ¿Dónde está el pospartido del Zaragoza? ¿Dónde están esos vídeos? ¿Dónde está el vlog del viaje a Santander? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Instagram, me tenéis abrasado con los MD, ¿qué dónde están los vídeos? ¿Qué dónde están los pospartidos? A ver, peña, estoy un poquitín lo que ven siendo hasta arriba de currín. Ya veis que este tiro de cámara no es el habitual y creo que nunca lo utilicé. Pero justo vi hoy aquí en casa, comí para el partido. Y ya sé lo que me vas a decir también, que ¿dónde están los streams? Calma, calma. Porque si ahora mismo os enseño lo que hay el tiro de plano desde ahí, aterraos. Así que por eso estamos haciéndolo así, de esta manera. Pido un poco de paciencia y un poquitín de comprensión porque esto ye pa' algo guay, ¿vale? Lo veréis en los próximos días, espero que no vaya muy allá. Máximo 12 manuques o así como mucho, tendremos activado otro formatín. Así que nada, en cualquier caso, muchísimas gracias a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que comentáis, a los que os suscribís. Que sigue llegando gente igualmente en Instagram, una pila peña nueva. En TikTok también va llegando gente porque ahí sí que sigo subiendo alguna pijauca. Bueno, en Twitter que ye hay la esquizofrenia total, eso no para. Pero lo que ye los dos principales, YouTube y los directos, esto tengo que gestionarlo de otra manera porque ya os digo que voy un poco de aquella manera. Así que nada, déjate de me gusta si me eches de menos, aunque sea. O por la victoria del partido de hoy. Cierto, camisetina de Siroco, ya sabéis que tenéis descuentazo con el código ELOPI23, tanto en la web como en la tienda presencial de Gijón, que no se os olvide. Mucha peña sigue preguntándome si se puede canjear allí. Tú vas allí, coges lo que quieras en la tienda y dices tú, el código ELOPI23, pum, 10% de descuento. En la web, pum, 10% de descuento. En la tienda del Sporting, ahí no hay descuento. En la tienda de Hooligan, que sacó camiseta esta semana, tampoco hay descuento, pero estamos trabajando en ello. Vamos a hablar un poco del partido, venga, que hoy acabé contento, acabé feliz, acabé, oye, canalleta, como diría el bueno de Rubén Alves. La alineación, salimos con un 4-3-3 de riguroso manual, donde debutó Maras, de central, que no había todavía sumado minutos con el equipo. Y bueno, pues debutó ahí, tanqueando en el eje de la defensa. Punto con Pierre, Guille y Pablín García. Cote todavía no tuvo para ser titular. De hecho, tuvo punto de entrar, pero como hubo una lesión de Dubasín, tuvieron que hacer una modificación de los cambios y al final no jugó. Dentro del campo, Nacho Méndez, Ola Echea y Gelabert. Arriba con Botero de 9, Dubasón, por una banda ahí, que y Piño por la otra. Voy a intentar resumir mucho el partido, porque creo que hay como 5-6 cosines muy puntuales. 4 son los goles y 2, un par de penaltis. Y digo penaltis, aunque no se hayan pitado. Hablaremos de ello. El primero fue un penalti a Dubasán. Un balón por dentro del área, donde Dubasín, bueno, pues coge, controla, está ahí entrando dentro del área. En ningún momento hay contacto con el balón. Mete un achazu, cae Dubasín. Primero paz y después gloria. Ni bar, ni bor, ni ver, ni bir, ni bur. Ni se revisó, ni nada. Total, que después de esa jugada, llega el gol del Eibar. Que además hay un gol que más mala suerte no pudimos tener. Bueno, a ver, realmente hubo otro gol con más mala suerte, pero bueno, fue el caso nuestro. True. Empieza a haber rebotes. Guille Rosas tira sin querer la pared a un jugador del Eibar. Hacen el pasecito de la muerte. Tiren, hace un paradón escándalo su lláñez. Queden todos los del Sporting a palominaos y aparece por ahí un guajen del Eibar para empujarla. Con eso, 1-0. Justo antes no nos pitaron un penalti a favor. El opin como comprenderéis en modo esquizofrénico perdiu. Y entiendo que tú, si es del Sporting, también. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a estar chill. Llega el primer gol del Sporting en una jugada no exenta de polémica. Por lo que sea, interesaba que hubiese polémica. Hay un centro. Dubasín intenta rematar, pero lo que pasa es que con la mano para atrás, pega el cuerpo, pero la mano para atrás, remata como que pega en la cabeza más muslo, que según el ángulo, bueno, pues medio imagínate que igual hay una mano, queda inmuerta, cámbiala perfectamente y gol. Los dos, tres tiros de plano que pusieron en la televisión, en ninguno se ve, en ninguno se ve que sea a mano. Será el que en ninguno se ve claramente que sea a mano. En teoría, lo que dice la normativa, según dijeron, o bueno, igual ya lo cambiaron, porque como lo cambien todos, según yo salga de los cojones, pues si una jugada no llegue claramente, revisable, interpretable, que tengas un tiro de cámara bueno, que se vea bien, que tal, no puedes mandar al árbitro que la revise. Bueno, pues el VAR dijo, oíste, aquí no sabemos lo que vemos, tira a vela. Claro, al Gallo pusieron ahí la revisión aquella de jugada, no se veía absolutamente nada, por lo tanto el árbitro dio gol. Yo sinceramente, y hablo de verdad de corazón, creo que no llegue mano, porque sí que es cierto que Dubasín hace como un pliegue, porque agacha tanto la cabeza y está saltando que engancha el cuerpo, pero es que es imposible que la deje muerta con la mano, porque en tal caso pegaría ahí en el muslo, según cómo se ve la trayectoria del balón. Pero bueno, total, que al final, después de cinco minutos de revisión, da gol. Y repito, por lo que sea, interesaba revisar este gol hasta la extenuación, para ver si se podía anular, pero la jugada anterior donde había un penalti bastante dudoso, bastante criticable, bastante cuestionable a favor del Sporting, donde podías interpretar o al menos revisar, ahí no, ahí no había que revisar nada, porque era clarísimamente que no era nada. ¿Eh? Claro, 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 claro. En fin, 1-1 en el marcador. Y llegamos ante una jugada que probablemente esté nominada para el Premio Puskas, que el Premio Puskas, para los que no lo sepáis, llegué en donde dan el Premio al mejor gol del año. Habló desde un tono irónico para que no os ofendáis, los que os podéis ofender. Tira un centrotero, creo que en el área estaba solo Nacho Méndez, despeja un defensa, sale el despeje hacia la portería, está otro defensa que la puede controlar, despejar lo que quiera, decide dejarla pasar el portero, está movido un poco para la derecha, el portero cuando el defensa la deja pasar, trata de reaccionar, tírase, y el balón entra pegadín al palo. ¿Sería perfectamente el gol que podría meter cualquier equipo al Sporting? Estoy totalmente de acuerdo. Pero por una vez en la historia, nos sonrió la diosa fortuna. Y ese gol fue a favor nuestro. Fuímonos con un 1-2 que no sabemos ni cómo. Y con eso, al descanso. Tampoco hubo ocasiones especialmente clares, que yo recuerdo de paradones del portero del Eibar o paradones de Yáñez, pero bueno, al final el partido iba 1-2. Y ya arrancamos con la segunda parte. Todos los cambios que se hicieron en el Sporting fue, o la Echea pasó a jugar central, entró Bernal, también entró Nacho Martín a pivotar quitando a Gelabert, metió a Gaspi por Keipo, también quitó a Otero y a Dubasín, que acabó tocado para meter a Caicedo y a Campuzano. Bueno, al final los cinco cambios que se hicieron fue eso. Estuvo a punto de entrar Cote, pero al final no entró por la lesión de Dubasín, si no me equivoco, creo que fue. Ahora sí quitó Lu porque tenía amarillas, también nos sacaron bastantes amarillas, creo que nos sacaron como 5 o 6 amarillas tranquilamente hoy. Y es verdad que alguna fue bastante clara. Bueno, total, en la segunda parte, ¿con qué cosas nos encontremos por ahí? Hubo un tiro al palo de Gaspi Campos, en una jugada bastante buena de toque, desde la frontal del área pegó y una remachada gordísima que dio en el palo. No recuerdo ninguna parada de Yáñez, si no me equivoco. Un centro de ellos, y es verdad que encontró Selú dentro del área un gallo, pero despejóla básicamente, y era... Si la controla quedaba solo delante del portero, delante de Yáñez, pero no lo consiguió. Y vamos a otra jugada más polémica, si cabe aún, que la primera. Primer penalti, bueno, puedes tener alguna duda o alguna cosa, pero es que lo del segundo penalti, macho. Campuzano dentro del área, contrólala, gírase, están agarrándolo, el defensa de tanto agarrarlo, cae, resbala. Mientras que cae, haz una croqueta con la cual arrolla a Campuzano, dejando ahí el tobillo y la rodilla atrás. Cae encima de Campuzano, Campuzano con el balón controlado en posición de tiro. Arróllalo, déjalo cao, reviéntalo, porque acabó lesionado Campuzano. Delante del árbitro, y el árbitro dice que nada, que balón, sigan. Campuzano tirado ahí dentro del área dos minutos, porque acabó reventado, de hecho acabó el partido cojeando. Nada, nada, que ni se revisa ni nada. El gol del Sporting era súper revisable, estos dos penaltis, sobre todo estoy segundo, no, 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 sigan, sigan, que aquí no hay nada interpretable, todo esto y todo, en fin, lo de siempre. Seguimos con ese 1-2, además añadió seis minutos, seis minutazos que añadió el árbitro. Cuando la primera parte se perdieron dos minutos, tres minutos en la revisión del gol de Dubasín, añadió cuatro en la primera parte. En la segunda parte, que no hubo goles, solo hubo cambios, y los cambios fueron súper rápidos, porque los del Sporting incluso salieron por la otra banda, fueron cambios rápidos, clavas seis minutos, sin ninguna cosa loca, sin ninguna lesión, sin tener que, ninguna cosa loca. ¿Sabéis lo que pasó en esos seis minutos? Que Gaspi Campos marcó un auténtico mirlazo, un pase de Guille, un centro de la hostia, se la pincha Gaspi, que hace así, claro, un regate con la zurda en el palo corto, boom, restallazo. 1-3, GC7, Gaspi Campos 7, golazo, y matamos el partido con ese 1-3. Con este marcadorín, boom, 12 puntos, entramos en playoff, empatando a puntos con el Eibar, pero como ganaste, pues tienes el gola, verás, la diferencia, ganar. Y acaba este partidín, y estamos en playoff. Ya os lo puse yo, con el teletexto claramente en Twitter y en Instagram. Sobre todo con lo que me quedo, yo con esa sensación de, joder, vengo de ganar a Zaragoza, en casa, un rival que hay que tener en cuenta, un rival que viene haciendo un inicio de temporada muy pepino. Bueno, pues ganes en casa. Bien, que sí, por haceros alguna perla del partido, ya que nos hice el pospartido, de aquella manera, contra nueve, con un golazo de Guillermo Rosas, como tú quieras, pero ganaste en casa. Y ahora vas al estadio del Eibar, vas a Ipurua, que nunca hay un sitio fácil para jugar, donde además el Eibar todavía no había perdido esta temporada, y consigues no solo ganar, sino remontar un partido. Y al final ganar, ya ganar, pero hay formes y formes de ganar, porque tú empiezas ganando 0-3, y metente un gol, bueno, nada, sí, 1-3, me tiró, no es el del honor. Pero cambia mucho la película, si llegue, que empieces perdiendo, y consigues dar la vuelta al marcador fuera de casa, eso cambia mucho el formatín, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, y como eso, es y punch, esa energía, es y decir, hostia, qué bien, qué buena, genial. Dos victorias consecutives, contra dos rivales muy potentes, para mí, repito, Zaragoza y Eibar, por lo tanto, contento, alegre, feliz, porque se puede traducir en de putísimo chill, que nos joda absolutamente nadie, a gusto. Y así por encima, creo que no se me ocurre nada más, muy guay, espero que no tenga nada duvasín, que salió sustituido por lesión, espero que Campuzano tampoco tenga nada, porque realmente, pues, sobre todo lo que dijo esta semana, al vez, que Campuzano, los minutos que nos está dando, son minutos de calidad, son minutos en los que, joder, oye, pues, parece que, aporta bastante, hay que cuidarlo. Y nada más, estoy contento, estoy feliz, tú como estás, dímelo ahí en comentarios, ahora que llegaste hasta aquí, hasta este punto del vídeo, y déjate un me gusta. Y no olvides seguirme en el resto de redes sociales, que si no estoy muy activo por aquí o por los directos, por lo menos por ahí podemos tener ese contactín. Eh, venga, doyte un segundo en Instagram, elopi23, Twitter, elopi23, TikTok, elopi23 oficial, eh, creo que no tengo más. Ah, grupos de WhatsApp de esto también tengo, elopi23, y no te olvides de seguirme en Twitch, por lo que sea. Y nada más, peña, espero que acabéis bien el sábado, que tengáis un domingo relajado, de riguroso disfrute, juguetón, y, bueno, pues, estar felices, y que nos vemos muy pronto, en otro contexto, en otra situación, y, bueno, no digo más. Venga, un abrazo fuerte, chao, 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 chao.